Esto es un mensaje para las personas que están interesadas en aprender cómo entender los mecanismos que hay detrás de las finanzas de subastas. Entonces, todas estas casas de subastas, las bolsas que se llaman, todas estas casas de criptotoken que se negocian, que cambian. Aprender a comprar y a vender, o sea, darle al mouse, compre y venda. Con eso usted no logra nada, porque está muy lejos, muy lejos de entender esto. Hay una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista. Esa es la materia que nosotros damos, que es la Twitter. Por favor, suscríbase, solicite información, porque de la única manera que usted puede entender este negocio es aprender a hacer análisis técnico y fundamentalista. Gracias. 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 No perdemos en la apertura de ningún negocio. Nosotros no perdemos en el día. Nosotros establecemos una técnica para evitar pérdidas en la apertura y pérdidas al cierre del día. Es un resultado típico. No es común. Las personas que quieran obtener este resultado típico pueden entrar al grupo de estudio. Son muchos meses de trabajo. Tenemos más de 2.300 clases. Pero tienen que tener en cuenta que somos neurodivergentes. ¿Ok? Neurotípicos. El resultado de nuestro trabajo es típico. Las personas que consideren que el resultado nuestro sea una garantía, mucho cuidado. Porque es atípico. No nos parecemos a nadie. Por lo que ustedes tienen que subir total responsabilidad. Cuando aprenden. Cuando deciden empezar a operar. Que los resultados puedan no ser iguales a los nuestros. Si usted quiere llegar a los resultados iguales a los nuestros. Tiene que seguir el método nuestro de estudio. ¿Ok? Gracias. Ok. Vamos a empezar. Llevamos dos días que tuvimos interrupciones. Ayer tuve interrupciones. Tenía un fallecimiento en la familia de un niño de 7 años. Y no pudimos. No tenía fuerza para hacer nada. Hoy estoy un poco mejor. Así que vamos a seguir trabajando con las aperturas. Hay algo que yo hago siempre en la apertura. Y ustedes ven ahí las gráficas sin vela. Las gráficas sin vela. Esta gráfica sin vela no tiene un primark. O sea. Vamos a ver si puedo entender. Esta es la. Las gráficas. Un minuto, dos minutos, cinco minutos. Con velas. Y quiero que observen. Para las personas que ya están avanzadas. Para los nuevos alumnos. Esto es algo que todavía tienen que ir desarrollando. Yo quiero que ustedes observen. La apertura de. De Alcoa hoy. Cálculo. Los cálculos. Calculados. Los últimos minutos. Por ejemplo. ¿Qué le pasa a esto que no funciona a él? Déjenme tratar de. Déjenme tratar de. De abrir otro. El PC porque está un poco. Tengo muchas pantallas abiertas. Y a veces me creen. Algunos. Inconvenientes. Aquí lo tengo. Vamos a. Ahí está. Yo quiero que ustedes presten atención a algo. Y estoy hablando con Trujillo y con Parra. Con Trujillo y con Parra. Que yo trabajo. El objetivo de trabajar con Trujillo y con Parra. Es. Tratar de entender a dos neurodivergentes. Desde la perspectiva de un neurodivergente. Y. Y. Hay que estar. Hay que. Hay que tener una claridad. Yo soy un neurodivergente. Muchos de ustedes son neurodivergentes. Ok. Y tenemos que ir desarrollando. La lectura. Un Trujillo. 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 Maestro. Presta atención. ¿Qué tengo que hacer? Dicen TikTok que no tiene audio, Cristian. Eso es lo que yo le pido a Trujillo. A ver. ¿Qué te pasó a ti hoy? ¿Qué? Disculpen la gente de TikTok. Trujillo está muy distraído. A ver. ¿Qué me queda por hacer más? Vamos. El Epipenco. Aperturarlo y YouTube. Entonces. Presta atención. Porque tú tienes una responsabilidad. Que no es. Estoy tratando de buscar la palabra. Tú tienes una responsabilidad que no es usufructuralia. ¿Ok? Tienes que respetar esos acuerdos. No puedes estar haciéndolo así de esta manera. Esto tiene que quedar profesional. Que llevo ya 10 minutos en TikTok transmitiendo. Sin sonido. Y todavía no sé si estoy bien en YouTube. Porque tú he estado ahí mirando las gusarañas. Sí, en YouTube sí hay algo, maestro. No, no, no. No lo sabes. Te lo tuve que pedir que lo hiciera. Y esa es tu responsabilidad. ¿Ok? Así que espero que durante las dos horas que nos queden. Tú no vuelvas a cometer un fallo. ¿Ok? No, no, no lo podemos hacer. Pasa por ahí. No lo podemos hacer. Eso no puede pasar. ¿Ok? Ya se escucha bien en TikTok, profe. ¿Ok? Entonces, hay algo que ustedes tienen que saber. Nosotros usamos análisis técnico desde una perspectiva. Y todos los días tengo oportunidad de hablar con una persona de esta área de trabajo. Ya llevo muchos años confrontando mi trama de estudio con personas disímiles. No se parece a ninguno. ¿Ok? Así que lo que quiero decirle es que ustedes tienen que seguir desarrollando en el área de la observación, las capacidades. Y se los digo porque esta tarea se la di. Esta nueva herramienta se la di a Trujillo y a Parra y a Ortigoza, creo. Y ninguno de los tres, en los últimos tres días, me ha dicho nada de eso. En el campo de la observación, el que no esté preparado no va a descubrir nada. Así lo dice Luis Pasteo. Así que yo tengo acá un ejemplo. Voy a duplicar la carpeta. Y voy a eliminar una gráfica. Así que tenemos dos gráficas. ¿Ok? Vamos a ver lo que publicó Ortigoza hoy. Vamos a ver. Ortigoza, ¿tú hiciste los cálculos hoy? Sí, lo hice con Parra y Trujillo, profesor. Ok, Parra. Entonces, lo que me publicó Trujillo, ¿es lo tuyo también? Claro, profesor. Ok. Esto fue 9 y 20. Este fue 9 y 10. 9 y 10, 9 y 20. Daba largo. Perfecto. Todo eso estaba muy bien. Así que tenemos un rango, como ustedes lo ven ahí, tenemos un rango de sobreventa en 34.52 y un rango de sobrecompra 34.89. Muy estrecho. Así que yo les pido a todos ustedes que anoten esos dos números para evitar yo tener que abrir otra vez la imagen. 34.52. Vendido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegó la niña! ¡Ay! ¡Llegó la niña! ¡Uy! ¡Llegó la niña y con una maleta rosada! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Dame un beso porque tú estás en plan de odio! ¿Por qué? Porque no me das beso. ¡Qué alegría! ¡Mmm! ¿Cómo estás? ¿Te extrañaste? ¡No te extrañaste! ¡No te extrañaste! ¡No te extrañaste! ¡Tení una tranquilidad tremenda! ¡No te contaba siempre! ¡No te extrañaste! 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 ¡Ay! ¡Qué feliz! ¡Uy! ¡Dios mío! Así que es la novia de mi hijo que se van a casar. La República de Cuba ha sido salvada con la República Colombiana. Así que... Ellos calcularon ese rango. Yo quiero que ustedes observen. Están haciendo un trabajo espectacular. Trujillo. Ontigosa. Paja. Están haciendo un trabajo. Dentro de tres meses van a ser doctores en ciencia en esto. En esta herramienta que ustedes tienen acá. La tontería. Me han dicho silly. Eso silly. Eso es tan tonto. Interesante. Y aquí el calculador. Donde le dice que tenemos que ir en largo. Tenemos que ir en largo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir en largo. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos que ir en largo. La payasada esta. De construir en herramientas. Una idea. Muy sólida. Para que el operador. Pueda entrar. Desde 3489. Para que el operador pueda entrar desde 3489. Aquí. Aquí está. La apertura. Tocando. Esa área. Hasta. 36. La jugada. Yo lo que quiero que ustedes comprendan. Solamente hay una manera de calcular que de aquí lleguemos acá. Hay una sola manera de calcular cómo se llega ahí. Y es entrando. Operando. Cada rotación que aparezca. Pero. Esto es lo que yo le dije a ellos dos. A ellos tres. Cuatro. Que tenían que observar. Yo les dije a ellos. Yo les dije a ellos que. Usarán aperturas de posiciones contra rotaciones de promedio. Tema que estoy hablando desde enero 21 del 2023. O enero 23 del 2021. Este es un negocio de rotaciones de promedio. O que la rotación de promedio no es más que el ejercicio mismo de confrontación de miles de analistas dándole órdenes a los pisos de comprar o de vender. Y ellos dejan un rastro en el mercado. Y ellos dejan un rastro en el mercado que se llaman los promedios. Ok. Se llaman los promedios. Así que este negocio es exclusivo de promedios y rechazos. Usted entra en una rotación de promedio y usted cierra esa entrada contra un rechazo. Hay personas que no saben determinar el rechazo. Entonces ustedes entran con la rotación de un promedio y cierran con la rotación opuesta de ese promedio. Así que yo les dije, observen las rotaciones, porque las rotaciones les da a usted una orientación que están diciendo todos los analistas, todos los algoritmos, todos los operadores del mercado. Ustedes tienen que saber qué es lo que quiere hacer el mercado, qué está haciendo el mercado y qué hará el mercado. Ustedes tienen que ser vivos acá. Esto es un negocio de viveza. Así que les dije ello. Pantallas con gráficas sin vela. Esto es muy sencillo. Usted va, edita. Y usted. Voy a dejar acá. Y usted eleva la coloración de las velas. No las puedes poner medianamente. No, si las pones o las pones completas o las pones cero. Porque si las pone intermedias, las alertas tempranas construidas con algoritmos muy fuertes, condicionales muy fuertes, usted las pierde. Así que aquí no pueden haber términos medios. Todo máximo. Para que puedan salir estos falsos positivos. Estas alertas, estas alertas, estas velas normales, estas velas especiales para que ustedes puedan detectarlas. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Así que por ahora. Por ahora. Por ahora. Yo trabajo así. Un minuto. Voy a mostrarle. Un minuto. ¿Ok? Y eso me ha dado una óptica a mí. ¿Qué está haciendo el mercado? Y yo le dije a Trujillo. A este grupo de operadores. Entren con rotaciones de promedio y rechazos y cierren los rechazos. Una técnica para que no sientan ansiedad a la hora de tomar una decisión de entrada. De entrada. Hay que entrar porque solamente entrando ese camino de entrar, esa tarea del operador de abrir la posición y vigilar los rechazos. Es lo que te lleva desde 34 hasta 36. ¿Ok? Así que eso es lo que yo les pedí a ellos dos. Y les pedí a ellos dos que cuando empezara a las 9 y 30, eliminaran el postmarket. Les pedí a ellos que hicieran eso. Y durante varios días no me dijeron nada de eso. Y les voy a poner, para que entiendan, Ortigosa y Trujillo, lo que pasó hoy en la apertura. Y lo que tenían que haber hecho desde el primer momento de la apertura. Porque yo estoy seguro que en la apertura fue confusa. Fue confusa. Voy a poner velas de 15. Aquí no hay primarque. ¿Ok? Yo quiero que ustedes observen la diferencia entre una gráfica con primarque y una gráfica sin primarque. No hay primarque aquí. Los datos, las configuraciones de los datos y de los promedios son totalmente diferentes. Diferente. En más 200 vale, con primarque, vamos a poner la apertura, en más 200 en el primarque, con primarque vale 35.92. Voy a anotar 35.92. Y sin primarque, vale 36.08. ¿Ok? Totalmente diferente el EMA 200. Y a mí me da a mí una idea exacta. ¿Ok? Una idea exacta. Dónde yo empiezo a escalar masivamente. ¿Ok? Dónde yo empiezo a escalar masivamente. Y dónde trabajo cautelosamente. Ya yo sé que en la gráfica con primarque yo tengo 35.92. Un área para empezar a escalar masivamente hasta 36.08. Trujillo, ¿usted comprende lo que le estoy diciendo? Sí, maestro. Y eso ustedes no me lo hablaron nunca. Nunca me han dado ninguna. Ninguno de los cuatro me hizo referencia a eso. Ese es el primer fallo. ¿Ok? Yo necesito que ustedes entiendan eso. Lo entiendan. La apertura. Voy a abrir. Voy a buscar la apertura. Hoy es viernes, jueves y miércoles. El miércoles volvió a ser lo mismo. Pero el miércoles fue el primer día. El primer día. Pero no me dijeron nada. El primer día. Vamos a buscar. 12.47. 12.47. Aquí está. 9 de la mañana. Ahora. Ustedes habían calculado que el nivel de sobrecompra iba a ser 34.89. Y el nivel de sobreventa. Por supuesto, el cálculo de ustedes quedó fuera de lugar, muy fuera de lugar en la apertura, porque los cálculos de estos promedios se hicieron a las 9 antes. ¿A qué hora fue? ¿A las 9 de la mañana? Sí, maestro. A las 9 de la mañana. Y con este comportamiento, ustedes cometieron una pifia. Ustedes tenían que haber, si yo llego a estar presente, yo te hago correr para que actualices el número, porque se quedaron muy fuera. Ok, se quedaron muy fuera. Tenía que subir 2 centavos al menos. Ok. Así que yo necesito que ustedes comprendan que este número tenía que estar aquí. Era 84, 94. Ahí está. Tenía que estar ahí. ¿Por qué tenía que estar ahí? A ver. Si el cálculo está bien hecho, siempre regresa al... Siempre regresa. El swing siempre regresa a la banda. Siempre. Siempre. Aquí se quedaron, porque si ustedes agregan todo este intervalo que fue 19 centavos, 20 centavos de incremento en todos los promedios de vela, ustedes hubieran sacado ahí un tensio, agregando más un nivel superior y el mercado hubiera terminado golpeando esa banda otra vez. Eso no es gran cosa. Pero no lo pueden volver a hacer. Un spike como este y ustedes no pueden quedar fuera de ese spike. Ok. Ahí está bien. Vamos a imaginar que todo está bien, que fue 94. En la apertura había que hacer un largo, decía tu contador. O sea, la contabilidad tuya tenía que hacer un largo en la apertura. ¿Qué hicieron ustedes, Trujillo? Largo, maestro. ¿Y cuánto... cómo sufrió el largo ese? Inmediatamente se deterioró. Se deterioró. ¿Por qué se deterioró? Porque estaba por fuera de las bandas. Sí. Pero aquí empezó el mercado. ¿Y por qué ustedes entraron en un largo ahí? Porque ayer pasó lo mismo, que vuelve, hace un spike, y ¿qué hice yo? Corto, 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 corto. Pero ¿por qué empezó a hacer corto? Porque esto, que te lo dije, que lo hiciera, no lo has hecho. Mira la gráfica de un minuto con primarca y sin primarca. Porque si usted ve que abre así, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Corto, Ortigo, eso sí lo cantó, maestro. Ok. Yo ni bien a aperturó, dije, vamos a corto. Pero ¿tú viste esta gráfica de un minuto con sin primarca? No, no, eso sí no. Pero sabía que estabas en el máximo nivel. Muy sobrecomprado, muy sobrecomprado. Pero ¿cuántos sobrecomprados tú hubieras tenido en tu corazón aquí o aquí? ¿Cuál de los dos hubiera estado más sobrecomprado en tu corazón? No, lo que más... Escúchame, no me distraigas. Te hice una pregunta. Ustedes tienen que entender, el corazón ya lo descubrieron. Tiene 40.000 neuronas nerviosas. Células nerviosas. O sea que cuando usted, la persona siente una tristeza por un amor perdido, esa sensación que ustedes tienen en el corazón, que el corazón duele, es real. Ok, hay neuronas. Duele, duele de verdad. Ok. Te hice una preguntita. ¿Cuál de los dos te hubiera dado un sentimiento más fuerte, más agresivo, más doloroso de la sobrecomprada? ¿Cuál de los dos? ¿Vamos? No, la de hoy. La de las izquierdas, profesor. ¿La de la izquierda? O sea, la de la derecha veo que tiene una... O sea, es más claro. Eso es a lo que se refiere. Escúchame, respóndeme. Porque esto lo tienes que resolver ya. Sí, sí, sí. No, más claro la de la derecha. Estos errores tuyos tienen que ya quedar resueltos. Esto no lo puedes hacer todo el tiempo. Te hice una pregunta. ¿Cuál de los dos te hubiera dado a ti un ataque de pánico? Para un largo. ¿Cuál de los dos te hubiera dado un ataque de pánico para un largo? ¿Cuál de los dos gráficos? La de la derecha. Entonces, necesito, Trujillo, por favor. Necesito que hagan esto. ¿Qué me decías? Porque era largo, pero la apertura se había sobrecomprado. Habían empezado a ser largo desde un poquito antes de la apertura. Seis, siete minutos. Así que eso es una alerta temprana. Pero necesito que si ustedes están en la apertura y se produce la apertura y ustedes tienen una gráfica con una divergencia, porque esta que está a la derecha, no tienen los promedios nocivos del primarque. El primarque es muy nocivo. ¿Por qué es nocivo? A ver, ¿quién me explica por qué el primarque es tan nocivo? ¿Por qué esta área es tan nociva para construir un temperamento? A ver, ¿por qué es tan nocivo? Vamos, Trujillo, micrófono. ¿Por qué es tan nocivo el primarque? Porque muy pocas acciones mueven el precio. Muy poquito volumen. A veces están ahí adentro cambiando 30, 40, un dólar con 3.000 acciones, cuando el día son de 3, 4, 5, 6, 7, 10 millones. A veces hasta por 40, a veces hasta por 3 acciones. Es muy nocivo. Pero ojo, te da alertas tempranas de la orientación que los principales corredores quieren hacer. Así que el contador, el contador de, vamos a poner acá, el contador de Trujillo decía, era largo porque básicamente, miren cómo los máximos cada vez eran más elevados, en especial cercana a la apertura. Aquí donde está, vienen los 5, 5, 5, 5, 5, 5, estos 5, estos 5 que están acá, son 5 de valoraciones, 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 valoraciones. Ahí dice, 5, 5, 5, 3 minutos arriba, no falla. No falla. Y acumula 65 puntos. Y usted no falla. Para cualquier activo, para cualquier hora del día. Usted hace una lectura de datos ahora para Bitcoin y lo que te da ahí, te da para la primera hora inmediata, a partir de que ya usted termina de hacer ese cálculo. Cualquier activo, a partir de ese instante, ya usted corre. Corre. Usted corre, que ahí eso te está diciendo, pero ojo. No es correr en automático. Es ver estas características muy sabias del mercado que te dicen. Quedó sobregirado el mercado, el mercado quedó sobregirado. Y el mercado abre a 35, 29. La banda dice 34, 87. Y miren cómo ella regresa a la banda. Regresó a la banda y a partir de que toca la hoja, el rango calculado, ella hace su movida. Su movida. Así que ustedes tienen que, Trujillo, se tienen que adaptar a dos figuras. Las figuras del pre-market y las figuras que no están dentro del pre-market. Para que algunas alentas sean de pánico. Algunas alentas sean. Cuidado, que aquí estamos ya muy sobregirados. Y el mercado puede continuar. Pero la rapidez que va a continuar, usted puede abrir. Ella abre, ella abre. Para usted hacer esta apertura y conquistar este rechazo, usted tiene que saber que no puede negociar más de 25 acciones. Porque ahí en ese nivel, pretender poner 300, 500, 1000, 2000, 3000, una orden de 3000 y usted se quedó fuera del negocio. Porque esa vela, sin prima que negoció, 92,800. Es una vela de un minuto, miren lo que se negoció ahí. La apertura. 92,800. ¿Ok? No, 22,800, señores. La siguiente vela. 23,700. ¿Qué significa eso? ¿Quién me hace un análisis de lo que? ¿Por qué la primera vez la negocia no voy casi a 23,000? Y la segunda 23,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí Trujillo? ¿Nada toma de ganancias? No, 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 no. ¿Se quedaron colgados? Se quedaron colgados 50,000 acciones de tontos que compraron ahí arriba. Se quedaron colgados. Que después tuvieron que estar el día entero, el día entero para que volviera a llegar a este nivel. El día entero. No se hace. No se hace. Pero en el mercado hay muchos operadores disímiles. Con una característica básica. No tienen educación de esto. Y algunos tienen educación. Por ejemplo, yo estoy exactamente trabajando con un corredor certificado. Yo soy profesional. Él es profesional y certificado. Es una persona certificada para coger todo tipo de instrumentos en el estado de Nueva York exclusivamente. Tiene 23 años en este negocio, señores. Pero quiere que le diga una cosa. ¿Qué ustedes creen que yo les voy a decir de esa persona? ¿Qué ustedes creen que le voy a decir? Una persona certificada. Con 23 años de servicio. Que venga a mí a entender un poco esto. ¿Qué significa? Que no usa los promedios. No. Eso no lo mismo. No usa nada. Lo aprendió hace 23 años y nunca ha repasado una tarea. Nunca, señores. Y hace 23 años esto era muy diferente. Y hace 38 años era muy diferente, señores. Y yo llevo 38 años tratando de actualizarme, actualizarme, actualizarme. Estoy metido ahora hasta la nariz con la inteligencia artificial. ¿Saben por qué? Porque apenas empieza y no quiero, si todavía vivo 20 años, no quiero estar los próximos 20 años sin saber cómo usarla. Y le estoy diciendo a todos. Y yo le estoy diciendo a Trujillo. Métete allá adentro, hasta aquí. Porque es increíble. Porque es increíble. Así que necesito que los que operen esto, por supuesto, tienen que tener múltiples gráficas. Múltiples gráficas. Una sesión de gráfica para la apertura. Porque estamos haciendo scalping en un rango de, normalmente ya tiene un rango de un dólar. O sea, ustedes saben lo que hay que hacer para conseguir dos y tres dólares. Y hice con todo ahí, con largos y cortos. Y acumular más de lo que en el día te va a dar. Hoy fue un día enorme. Hoy fue un día enorme. Miren esa vela de hoy. Miren esa vela. Vamos a poner la vela aquí del día. Miren eso. Miren eso. La vela de hoy. La vela con primarque y la vela sin primarque. Fue una bestialidad. Normalmente tenemos, a ver, 33.95. O sea, 34. Un dólar, un dólar y un poquito más. Hoy nos dio. Hoy nos dio 34. O sea, 35, 36. Un dólar, 35. Increíble. La hacemos todos los días. Nos especializamos todos los días en ella. Y nos trae una diversidad de movimientos característicos que son únicos. Pero si tú lo ves, todo lo ves, si tú lo ves, si tú lo ves con una perspectiva diferente, con una dinámica diferente, usted sabe que usted captura el fallo. Usted captura el fallo. Ahí no podía haber fallo. Ahí no podía haber fallo. Así que necesito, Trujillo, vuelvo a decírtelo. Necesito aperturas. Aperturas de posición contra rotación de promedio. Y yo quiero que observes, la rotación de tres. ¿Cómo fue? Ok. Sin primarque. ¿Y cómo fue? Con primarque. La rotación aparece 9 y 12 y aquí aparece 4 de la mañana. Ok. Ya tú tienes que tener un sentimiento. Cuando tú abres, cuando tú abres, cuando tú abres, cuando tú abres, ya tú sabes qué es lo que va a suceder. Ya tú sabes lo que va a suceder. Ok. Ya tú sabes lo que va a suceder. Así que necesito que me hagan gráficas. Ok. Como se las enseñé a Trujillo ayer, esto es una pantalla con promedios nada más. Ok. Vamos a eliminar acá porque esta no tiene, no quiero que esté así. Y este tiene, este no tiene free market. Ok. Ok. Comprimo a qué. Vamos a traer la, la, la que tenemos acá. ¿Dónde estás? En Forchard Law, Forchard Law, Forchard Law. Bueno, ya es que la, vamos a duplicar. Forchard Law. Vamos a organizar la, esta la estoy mostrando en un televisor porque es el que estoy transmitiendo. Después la muevo para los demás televisores. Ok. Ok. Pero esto lo que te muestra es lo mismo que teníamos. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Así que necesito, ahí está, como reaccionan los promedios en distintos tiempos. Ok. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuándo rotan? ¿Cuándo rotan? Hay que abrir contra rotación. Esto que dice, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Cuándo rotan? ¿Cuándo rotan? ¿Cuándo rotan? ¿Cuántas, cuántas, cuántos movimientos se ve obligado el operador a hacer? Y si usted ve la vela de 5 minutos, usted no tiene que estar abriendo y cerrando tanto la posición. Aquí estás haciendo scalping. Pero si usas las gráficas de no, no primarque. No primarque. Se pierde el color cuando se, eso a veces pierde el color y usted lo vuelve a cambiar el tiempo y aparece. Y usted tiene que, ahora son las 3 y 48. 1 y 3. Vamos a buscar la apertura. 2 y 3. Vamos a buscarla. Ahí está la apertura. 1 y 3. Vamos a ver, creo que está la apertura ya. Vamos a ver, ahí perfecto la apertura. Observen la diferencia entre un ángulo y otro con datos o sin datos. Ok. Vamos a ver. 10. Mayo, mayo 1. Dios mío, ¿dónde estoy yo? Déjeme buscar dónde estoy yo. Mayo. Oh, no, 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 estoy muy lejos yo. Vamos a ver. Ahí pasó, sí pasó. Ahí. Estoy aquí las 3 y 5. Ya me pasé. Aquí estoy 11, 11. Uy, pero ¿dónde estoy yo? 10. Ah, ahí está. Ahí está. Ustedes tienen que hacer análisis acá, mirar con cuál voy a operar, dónde voy a operar, qué acción voy a operar, qué tipo de acción voy a tomar. Pero necesito que, Antigosa, que tú estás trabajando con Parra y Trujillo todos los días, ¿verdad? Empezamos ayer, profesor. Ok, entonces, necesito que me construyan una idea muy básica de cómo tenemos que manejar esto porque ustedes no pueden estar trabajando, no pueden estar trabajando sin esta perspectiva. No pueden dejar de trabajar sin esta perspectiva. Los gráficas sin promedios ante la apertura y después cierre y las gráficas sin ellas. Porque la divergencia es total. Ok. Necesito que se vayan adaptando a mover gráficas sin velas porque lo único que ustedes tienen que hacer aquí más difícil es la arrancada. Y ya Parra está muy contento de que ya, perdón, ya él ya tiene claro la arrancada. Ya él tiene claro la arrancada. Él tiene claro la arrancada. Ok. Y si él hubiera tomado la decisión a las 9 y 13, comprar 34, no 24, él se hubiera llevado el mejor precio del mercado. Ok. Él se hubiera llevado el mejor precio del mercado. Rota. Ok. Y él inteligentemente, si hubiera comprado ahí, en la apertura, hubiera vendido el primer scalping a 35, 35. Se hubiera llevado 40 centavos ahí. Ok. Necesito que hagan esto. ¿Me escuchas Trujillo? Porque claro, maestro. Trabajen con esa. Esto tiene que ser una experiencia científica. Esto no puede ser muscular. Ah, porque soy. No, no, no. Esto tiene que ser científico. La interpretación es multidiversa. Háganlo. Valoren. Porque en un término de promedio, el mercado tiene una condición todavía mucho más fuerte que en el otro. Y cuando abre a las 9 y 30, todo el mundo, todos los bancos, todo el mundo cesa esta actividad. Todo el mundo cesa eso ahí. Ok. Todo el mundo. Nadie mira para esa área. Así que ustedes tienen que tener una idea básica de lo que viene. Calcularon mal el rango de sobrecompra. Se fueron 10, 12 centavos porque miren lo que pasó. Eso no se equivoca jamás. Porque dejaron de incluir un cambio, un spike. Un spike. Tenemos la película nueva de los guardianes de la galaxia que la vamos a transmitir al final. Por Google Meet. No lo podemos transmitir por YouTube, señores. Ustedes saben. Lo vamos a hacer por TikTok. Vamos a ver. Spike. A sharp increase. Vamos a traducirlo. A sharp increase. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a usar inteligencia artificial. Vamos a usar inteligencia artificial. Vamos a ver. Vamos a buscar. Ellos usan otras interpretaciones. Vamos a buscar qué es lo que puedo hacer aquí. Ok. Ok. Voy a usar. Es un sustantivo. Y voy a decirle. Trasládamelo. Ay, pero no lo traslada. Increíble. Es increíble. Cada vez me sorprende más la... La... La inteligencia artificial. Vamos a buscar. Eh, make it longer, make it shorter. Hacerlo corto. Cada frase la hizo lo más corto posible. Ok. Muy interesante. Vamos a ver si yo puedo ubicar la interpretación que hace aquí Google. Porque el otro lo hace el otro servidor. Eh... Aquí no tengo el... Este... 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 No lo tengo acá. Diccionario. No lo tengo. Dicción from off of for. Vamos a ver. Uy. Vamos a ver off for. Vamos a ver aquí. Spike meaning by off for. Ok. Como se... ¿Cuál es el spelling del off of for? Off for. Típico de los neuros no logran memorizar cosas. All right. Off for. Vamos a ver. Búscame la traducción, la interpretación de ello por off of diccionario. Este browser es muy... Es un browser cuántico. No se parece a Google. No. 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 ok vamos a vamos a traducir esta que tiene el mejor claramente la idea que quiero darle aquí dice un fuerte aumento en la magnitud o concentración de algo ok el alza del precio del petróleo que así que en palabras para formar así que ustedes tienen que prestar atención tienen que prestar atención cuando ustedes están haciendo análisis lectura ustedes no pueden olvidar no pueden dejar pasar por alto en este spike que acumuló de la definición de spy 41 centavos ya ya la pusimos ya el spike un aumento muy rápido de algo hace referencia una subida brusca de un precio seguida de una caída abrupta ahí está de una referencia de uno al otro de uno con el otro o de la caída o de la subida no no tanto en comparación con otro así que tienen que tienen que no pueden dejar de calcular este spike que acumuló volúmenes 1600 500 nada 2 mil 800 en la apertura 300 pero era 2700 era una lenta porque al final lo que lo que hicieron se quedaron con toque en 10 12 centavos 13 centavos ok para que puedan entender que hizo el mercado en la apertura está bien calculado el mercado recoge estos estas aproximaciones que en velas de cinco minutos la vemos siempre a ver dónde estábamos una vez vamos que la apertura ahí está el mercado hace esta aproximación siempre regresa siempre regresa siempre regresa a la banda calculada o la inferior o la superior así que esto es la arquitectura esta arquitectura que ya hemos establecido que existe que funciona que no se puede pasar por alto no se puede pasar por alto no se puede pasar esta arquitectura no se puede pasar esta arquitectura en la apertura no se puede pasar por alto porque ya yo sé que yo la voy a esperar aquí pero no mentira últimos de verdad profesor así que y a partir que llegue a esta área hay que hacer una una recalcular todo porque porque cada vez que usted calcula este cálculo que hacemos nosotros le da usted una hora de trabajo y este banco está financiera que tiene que calcular cada cinco minutos se envejece en su número a los cinco minutos ella ya hace un cálculo ella dijo en el cálculo de hoy por ejemplo que el mínimo iba a ser 36 12 y el máximo 36 19 se refiero en el cálculo 34 38 y 34 99 ellos calcularon hoy que ella iba a tener un mínimo un máximo de 99 y un mínimo de 38 aquí ellos calcularon ese rango mínimo y máximo nosotros calculamos otro tipo de rango que son los niveles de sobrecompra y los niveles de sobreventa donde el mercado queda sobrevendido donde el mercado queda sobrecomprado y en una tendencia a la alza como esa ella siempre regresa al área de sobrecompra calculada la que le pertenece esa es el área de ella esa es su área en la apertura la apertura esa es su área ella regresa a la al área donde nosotros consideramos que era sobre sobrecomprada que fue 34 94 ahí está ella regresa esa área así que alguna duda señores alguna duda que que quieran ver porque quiero pasar para escrito trujillo tampoco me recordó y que tenía que empezar a contar el tiempo trujillo está hoy muy distraído el maestro ya estoy contando acá bueno y cuánto nos queda son las 5 de la tarde y empezamos a antes de las 4 ya son las 5 y 12 que estamos pasado de una hora hemos pasado hace rato pasado fundido podrido con el tiempo vamos a ver vamos a hacer una pausa 58 minutos más ok ok